Finales de marzo traerá la eliminatoria para Juegos Deportivos Nacionales en el ajedrez. Pérez Celedón tiene una importante delegación para buscar los boletos clasificatorios a las justas que se tramitarán en Guanacaste a mitad de año. 23 y 24 de marzo vamos a estar probablemente en Estadio Nacional, estamos esperando la convocatoria oficial. Llevamos un proceso de 43 muchachos, muchachas y niños, desde los 6 años, es el más joven, hasta los 21 años. Cuando yo inicié en 2021 apenas llevamos 11 muchachos, ahora llevamos 43, tenemos bastantes expectativas. Aunque Pérez Celedón lleva una importante representación de atletas, el cupo que abre cada categoría es poco. A nosotros no nos ponen un límite de muchachos para inscribir en eliminatoria. Sin embargo, si nos limitan a la hora de la clasificación, entonces clasifican solamente dos individuales por zona y dos equipos por zona. Nosotros nos tenemos que eliminar con lo que está La Manca, San Carlos, Punta Arenas, por decirlo así, como todo el borde del país. Y es muy duro, es un proceso bastante duro. La Asociación Deportiva de Ajedrez de Pérez Celedón viene consiguiendo victorias, lo que hace pensar en buenas opciones para esta eliminatoria. Tenemos dos campeonas nacionales en categoría U9, un tercer lugar en categoría U7, que particularmente este niño lo que tiene son 6 años recién cumplidos y ya está en el podio, que cuesta mucho. Tenemos lo que es campeonas y subcampeones de juegos estudiantiles, una campeona en rapid, que es una modalidad de juego, entonces eso nos da un poquito más de confianza. Los Juegos Deportivos Nacionales 2024 se realizarán en julio.